Cumplido el quórum, esto es rechazado. Por estrecho margen, finalmente el proyecto de un cuarto retiro de fondos previsionales fue echado por tierra en la Cámara de Diputadas y Diputados, pero de inmediato hubo voces parlamentarias que plantearon la extensión de la entrega del IFE universal como alternativa de apoyo a los afectados por la pandemia. Le exigimos al gobierno envíe un proyecto bajo las mismas condiciones y a lo menos hasta marzo de extensión del IFE universal del que estamos seguros existiría voluntad política para aprobarse en el Parlamento. Las transferencias del ingreso familiar de emergencia concluyen este mes, beneficio que mensualmente implican un gasto estatal de 2.890 millones de dólares. Pero en mi caso, por ejemplo, yo soy independiente. Si yo no trabajo, no gano. Para mí la pandemia fue, en lo económico, fue catastrófico. Para mí es indispensable. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay mucha gente que está sin trabajo, gente que lo necesita. Pero en el programa Estado Nacional, el ministro secretario general de Gobierno, Jaime Belolio, le cerró la puerta a una posible extensión del IFE universal. Decir hoy día, mire, gástate otros tres mil y tantos millones de dólares más. ¿Quién es el que paga esa cuenta al final? Al final. Es el próximo gobierno. A ver, lo que hemos conversado es que el IFE universal, tal como nosotros lo planteamos, y los parlamentarios votaron exactamente eso, era hasta diciembre. La apuesta del gobierno es extender la entrega del IFE laboral hasta marzo como una forma de incentivar el empleo. Hemos ido recuperando empleo y también creo que tenemos que dejar un poco de lado esta morfina que está significando, simplificando, ¿verdad?, no solo los retiros sino los IFE para tratar de promover que el mercado laboral se recupere. La precariedad económica a la que están sometidas las familias en Chile después de un abandono permanente por parte del gobierno hacen necesario, hacen imprescindible la extensión del IFE y es así una pelea que venimos dando hace bastante tiempo. El presupuesto recién aprobado no contempla esta ayuda social. Pese a la negativa del gobierno, algunos parlamentarios piden que se mantenga el IFE, pero de manera focalizada. Las ayudas del Estado van a tener que prorrogarse probablemente tres o cuatro meses más y en esto hay una realidad. Mi impresión es que el Estado hoy día no tiene las condiciones financieras para un IFE universal y este tendrá que ser focalizado, pero sí tenemos que tener una focalización que efectivamente permita ayudar a las familias de clase media. Si claramente hay recursos y hay fondos para poder realizarlo, me parece que es una política que se debe explorar. Si no, claramente habría que fortalecer otras herramientas tales como el IFE laboral. Discusión que se da en paralelo a la presentación del proyecto, que busca un quinto retiro y además la totalidad de los fondos de pensiones. La iniciativa todavía no se da cuenta en sala y al menos durante esta semana no estaría en tabla.